Lo que sí está claro es que para mí José Pablo López ha hecho una gestión nefasta, absolutamente nefasta en su puesto de trabajo para lo que había sido contratado. Y bueno, esto no puede ser de otra forma si no tiene por encima a quien a él le manda que le da carta blanca para hacer lo que le dé la gana. Esto está muy bien si es una televisión pegada siendo la pública, pues a mí personalmente, yo ahora ya hablo en primera persona, a mí no me apetece en absoluto que con mis impuestos se pague a nadie que utilice el nepotismo, el tráfico de influencias, que haya contratos de forma oscura. Yo tengo derecho como ciudadana de este país a que los contratos de la cadena pública que yo pago sean contratos que yo pueda mirar y yo pueda ver y que estén conforme a ley. Esto es lo que hay. O sea, si me da igual que sea Pepe Juan o quien sea, yo tengo derecho como ciudadana a saber qué pagan, a quién y por qué. Y si no estoy de acuerdo que estén pagando a determinadas personas por hacer un espectáculo, pues lo voy a denunciar porque me daba gana, pues así de simple. Y ahí yo creo que, hombre, siempre estamos diciendo, los ciudadanos nos quejamos generalmente de determinadas prácticas que utilizan quienes tienen poder y cuando a la hora de la verdad tenemos el poder de poder denunciarlo, lo que nos divide es que alguien sea de una ideología o de otra. No, no vamos a utilizar, no vamos a caer en eso, que es lo que ellos quieren. Yo voy a decir una cosa porque es una reflexión mía y, bueno, no sé si estaréis de acuerdo. Me gustaría saber vuestra opinión. Pero precisamente este tipo de cuestiones son las que tienen dividida a este país, a España, a mi país. Y con este tipo de cuestiones, de ideologías políticas y de no respetar lo que cada uno políticamente tenga con su ideología, es lo que ellos aprovechan, el divide y vencerás. Y tener cada uno su ideología y su idea es maravilloso porque esto demuestra que somos un país libre. Pero sí que pienso que cuando el fondo, lo que se está peleando, es algo que es en beneficio del conjunto de la ciudadanía, deberíamos de ser capaces de dejar a un lado las ideologías políticas, darnos la mano y hacerlo de adelante, mis valientes. Y el día que seamos capaces en este país de hacer eso, los ciudadanos, toda esta gente que está en la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, sentados en sus asientos de cuero, se pensarán muy mucho hacer con nuestro dinero lo que hacen. Y esto es lo que pienso. Muy bueno. Gracias. Gracias, Paqui. No sé, pero quiero decir algo. ¿No os habéis parado a pensar que llevamos ya meses y meses denunciando la mala praxis que está haciendo Televisión Española? Lo hemos puesto ahí en el foco. Hemos hecho, nos hemos hecho también eco de muchos medios digitales. Hemos propuesto hacer firmas donde nos podíamos llegar a quejar a Radio Televisión Española y les han llegado nuestras quejas. ¿Y alguien puede llegar a pensar que ese granito de arena que nosotros hemos aportado a todo esto no ha llevado quizás a que José Pablo López esté ahora mismo fuera de Televisión Española? ¿Por qué no? En definitiva, lo que pretendemos es denunciar lo que están haciendo porque lo están haciendo con nuestro dinero. Y me parece derrochar dinero público, dinero de nuestros impuestos. Dinero que se debería de, quizás en esas partidas presupuestarias, quitar los 1.300 millones de euros que se gastan en nuestra televisión para ofrecernos programas como Beikoff y todos los que hemos estado contando a lo largo de todos estos directos que está haciendo Televisión Española donde son un absoluto fracaso y donde además los podemos ver en cadenas privadas como Telecinco, como Antena 3, para el que quiera entretenerse, ver a la gente bailando, por ejemplo. El mira quien baila este o baila con quien quieras o con quien pueda. ¿Por qué nuestra televisión, por qué tiene que utilizar en los presupuestos del Estado 1.300 millones de euros que se podrían, quizás, reducir a más de la mitad? Ya lo he dicho. Antena 3 Televisión, el grupo A3 Media, cuenta con el presupuesto anual de 800 millones de euros en una cadena privada. Y estamos hablando que Televisión Española se gasta prácticamente el doble en programas de televisión que son un absoluto fracaso además donde no se cumplen los contratos que firman con la posibilidad de poder cambiarlos dependiendo cómo vaya el programa en beneficio de esas productoras. Es decir, una cadena privada con un programa de televisión porque ya lo hemos visto durante estos últimos años. Programas de televisión en cadena privada que no funcionan, lo quitan. ¿Por qué no hacen lo mismo con la televisión española? ¿Por qué esos 1.300 millones de euros no se reducen a la mitad y esos 600 millones de euros se invierten en la sanidad pública? Por ejemplo, ¿por qué no se invierten en la legislatura? ¿Por qué no en el Poder Judicial? Para que haya más jueces, para que salgan las promociones de jueces más amplias con un mayor número de jueces, ya que nos quejamos de que la justicia es tan lenta. ¿Por qué no se emplea a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Por qué la Guardia Civil en Barbate tiene que ir con una lanchita de agua cuando los narcotraficantes van con lanchas de carreras? Es lo que venimos denunciando. ¿Por qué? ¿Por qué la televisión española se olvida de la telebasura y hace una televisión de cultura? Simplemente eso. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando en relación a lo del tema de politizar un asunto. A ver, es que esto no va de colores, no va de partidos políticos, no va de nada de eso. Ya sé que corren tiempos en los que, bueno, que está de moda dividir, polarizar, pues porque aquello que se dice Río Revuelto en Anancia de Pescadores, pero esto no va de eso. Esto va de defender lo que es de todos, ya sea del color que sea, de luchar por lo que nos une, no por lo que divide. Y de tener la capacidad de saber unirnos y hacer lo que hemos hecho muchas veces cuando nos unimos, conseguir cosas que nos parecen imposibles. Ante un gigante sí podemos hacer cosas, pero no dividiéndonos, sino uniéndonos. A ver, esto va de lo que es de todos, de nuestro derecho a saber qué hacen con nuestro dinero, de ver que se está cometiendo barbaridades en una cadena pública que debería de estar a otra cosa, un entretenimiento, a una profesionalidad, una cadena que tiene prácticamente 6.000 trabajadores, que más del 10% de los trabajadores son interinos, con lo que eso significa en temas de derechos laborales para un trabajador, de que derrochan dinero a mansalva en programas que valen una millonada, y que son programas fallidos, que luego ni siquiera alcanzan la media de la cadena. Eso, sea de donde sea y venga de donde venga, hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo y por eso estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo. Y por eso hacemos hincapié en este tema, porque hay que denunciarlo y hay que concienciar a la gente de que es lo nuestro lo que tenemos que defender. Y todos juntos. Así llegaremos muy lejos, de verdad, sinceramente. De otra manera, no. Eso, por un lado, yo quería comentar lo del vídeo de José Pablo, JP. Que, bueno, este señor yo creo que ya lo hemos comentado algunas veces. Se ha tenido siempre muy clarito que, bueno, que para subir y triunfar, pues tenía que hacer suyo los deseos del poder de turno, ¿no? Y eso él lo ha puesto en práctica perfectamente y por eso, bueno, se dice que es un gato que tiene siete vidas, que no lo tumba a cualquier persona y que cualquier cosa no lo va a hacer decaer en su máximo deseo, que creo que era ser director de Radio Televisión Española. Y que, bueno, que se dice y se rumorea que se puede incluso llegar a recazar un poco y a volverlo a introducir a través de un nombramiento como administrador único provisional o a través de Radio Televisión Española como director de la cadena. Esperemos que no. Hemos conseguido tumbar un Telecinco y tenemos que conseguir que nos oigan y que con nuestro dinero hagan lo que realmente a nosotros nos importa, que es eso, una televisión de entretenimiento y bien gobernada y bien presupuestada. A ver, Radio Televisión Española no debería de ser el panfleto de ningún partido político, por eso decimos que nosotros no estamos hablando de política, entonces yo parto de ahí. Radio Televisión Española no puede ser el panfleto de ningún partido político, sino que tiene que ser una cadena de servicio e interés público. Y en ese sentido, lo que comentaba Sade de pide y batizarlo, no, no tendría razón de ser. Ya para eso no tendríamos una cadena pública, porque ya sería privada, ya la mandonearía el que fuese el dueño propietario, ¿no? Bueno, pues entonces tendría que ser una cadena de servicio e interés público que va dirigida a todos, a todos los españoles, independientemente de su ideología, porque es que es una cadena pública para todos, es para todos, no es para los de derecha, no es para los de izquierda, no es para los del medio, es para todos. Entonces, en ese sentido, tendría que ser así. Este canal, todos sabemos cuándo surgió, esto surgió después de que Docufei, en Telecinco, con Rocillito y todo lo que se organizó. Y a partir de ahí, se ha venido utilizando el canal para denunciar públicamente lo que a nosotros nos parece que es un abuso, un atropello, del tema que sea, ¿no? Y en este sentido, pues en los últimos directos le ha tocado a Radio Televisión Española. En este momento es una evidencia, gobierna la izquierda. Y con nuestras críticas, pues puede haber quien piense que estamos hablando de política. Pero no, yo quiero explicar otra vez que no. Yo personalmente, y creo que vosotros igual, creo que llevamos ya muchos años en los que el servicio público de Radio Televisión Española ha pasado a segundo plano, a tercero, a cuarto o a quinto, independientemente de quién gobernara. Y esto yo creo que quedó muy claro. El otro día, cuando os comenté, comentamos entre todos que en el 2018 hubo una intentona de hacer un concurso público. De hecho, se presentó gente, se iba a ver sus méritos profesionales, tenían que presentar un proyecto que luego se vería en el Parlamento y a partir de ahí, pues eso, se votaría y se escogería a los que estuviesen mejor formados para formar el Consejo y presidir Radio Televisión Española. Y en aquel momento, todos, todos, y cuando digo todos, fueron la izquierda, fue la derecha, fue el BMW, fueron Podemos, o sea, todos se pusieron de acuerdo para tirar abajo eso y cada uno presentar a quien le dio la gana. Evidentemente, sin tener en cuenta ni los méritos ni nada, pero nosotros, como en este momento estamos analizando los últimos movimientos y quien gobierna es la izquierda, pues vamos por ahí, quisiera yo saber también los méritos de los consejeros del PP, quisiera yo saber los méritos del consejero del PNV y quisiera saber yo los méritos de los consejeros de Podemos. En este caso, tenemos claro, porque he saltado a la luz, los méritos que tenía, en este caso, pues la consejera Concepción Cascajosa, que ahora ha sido nombrada presidenta por seis meses y, bueno, pues ya sabemos que de 95 creo que se presentaba, o el puesto es que había, sacó el puesto 86, no, sacó el puesto 85 y había 95. Y entre otras cosas, pues dijeron que no presentaba un diagnóstico serio, que era muchas generalidades y que era muy superficial todo, sin tener una estructura, ni presentar un modelo económico, o sea, un desastre, y la consideraron no apta. Sin embargo, claro, la pusieron de consejera. Me imagino que los otros partidos harían exactamente lo mismo. Aquí el problema vino en el momento en que decidieron no coger a los que más méritos tuviesen, independientemente de sus ideologías, sino a los mejores profesionales, que así es como se haría una televisión de verdad, con los mejores y destinada a todos. Bueno, no, ahí se quiso mangonear. Pero es que esto viene siendo desde siempre, quiero decir. Si vemos lo de José Pablo, que yo, pues este señor, para mí, la trayectoria que tiene no puede ser más pésima, porque ha hundido totalmente, en los últimos diez meses, es que ha hundido totalmente a la cadena con eso, con contratos todos fallidos, que no han dado resultado ninguno, y que además han importado tres pimientos, que se consiguieran objetivos que no, no se han aplicado ningún tipo de sanción y se ha seguido pagando. O sea, es un desastre absoluto. Pero lo digo de él y de cualquiera. Yo no sé cómo fue su trayectoria en Telemadrid, pero lo que sí tengo también claro es que nadie me ha dicho que lo cesaran porque lo hizo muy mal, ni porque lo hundió, ni porque nada. Simplemente lo echaron porque era un grano en el culo a quien gobernaba en ese momento en Madrid, que creo que es lo mismo que están gobernando ahora. Entonces, todos los movimientos que se hacen, da igual de un partido que de otro, van siempre a lo mismo, a las ideologías. Y eso no nos lo merecemos los españoles. Y entonces, en ese sentido, yo creo que todos, bueno, en ese momento, lo remato, a él lo cesaron por eso, porque era un grano en el culo y porque no cumplía el panfleto que querían hacer ellos allí. Y entonces lo cesan y él lo recurre. Y bueno, pues lo ha perdido recientemente, como todos sabemos. Pero lo que se alegaba, no, ni que lo hiciera mal, ni que lo hiciera bien, es que había cumplido los cuatro años que se puede estar en el cargo. Y efectivamente, como hay una norma que es así, el Supremo lo ratificó y se lo ha echado. Pero no se alegaba que sus resultados fueran pésimos como están siendo ahora. Que yo lo desconozco si lo eran o no. Pero no era el motivo. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Pues que todos hacen absolutamente lo mismo. Pero si nos vamos a la televisión de Galicia, pasa lo mismo. Estoy segura que en TV3 pasa lo mismo y en todos los lados pasa lo mismo. Todos, en cuanto tocan poder, quieren hacer de la televisión un panfleto. Un panfleto donde colocan a los presentadores de su cuerda, a los periodistas de su cuerda, a las productoras de su cuerda y así hacen todos, en todos los lados. Es que lo que nos merecemos los españoles es una radio televisión española que vaya dirigida a todos.